Ah, 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 ah Amores de esos que roban personalidad Me pisan a un par Amores de aquellos en donde el otro es tu rival Que siempre acá van mal Amores que vienen y van Los que se fueron pero están Pedacitos de quien soy Amor, amor, amor Deja que te pervierta Amor, amor, amor Deja la puerta abierta Uh, uh, uh ¿Quién inventó el amor? Uh, uh, uh ¿Quién inventó el amor? Amores de lejos Que multiplican dos por dos Idiotas y no perdón Amores ilesos De los de uno en un millón De la duración Amores que vienen y van Los que se fueron pero están Pedacitos de quien soy Amor, amor, amor Deja que te pervierta Amor, amor, amor Deja la puerta abierta Uh, uh, uh ¿Quién inventó el amor? Uh, uh, uh ¿Quién inventó el amor? Amor, amor, amor Ah, ay, ah Ah, 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 ah Ay, ah Pa, 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 yá Pa, 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 la, la, la Ay, ah ¡Gracias!